Según algunos estudiosos, la urbe en su momento floreciente, llegó a alcanzar los 200.000 habitantes que se asentaban en las afueras del centro monumental y sagrado, en complejos residenciales, muy probablemente ocupados por grupos familiares dedicados a alguna actividad artesanal y comercial. En algunos de esos barrios de la zona arqueológica, la pintura mural todavía puede contemplarse, especialmente en los conjuntos habitacionales de Tetitla, Tepantitla y Atetelco. El complejo habitacional de Atetelco, al oeste de la zona arqueológica, es una muestra de cómo se organizaban sus edificios, en torno de patios, con altares dedicados a sus dioses tutelares. En el Palacio de Atetelco, es posible admirar cómo lucía la pintura mural en el llamado Patio Blanco, gracias a la reconstrucción que comenzó a mediados del siglo XX, a partir de miles de fragmentos y escombros encontrados en el suelo. Sólo permanecía en pie la parte inferior, o talud, con la representación de animales relacionados con la noche, con la oscuridad y quizá con el inframundo, el jaguar y el coyote. En la reconstrucción se volvieron a levantar los tableros de tres pórticos, mediante el laborioso trabajo de armar el rompecabezas de los pedazos pintados, y rehacer el diseño original mediante dibujos y pruebas. Encontrada la lógica del trazado, las piezas originales se incrustaron en la pared, que una a una fueron encajando en su lugar. Los fragmentos faltantes fueron reconstruidos y diferenciados de los originales. La trama de los morales del Patio Blanco se basa en la simetría y la repetición, un cruce de lazos que forman numerosos rombos. Sobre el entramado, la gran cantidad de figuras animales y representaciones humanas tienen atributos que los especialistas han relacionado indudablemente con dos actividades fuertemente vinculadas, la guerra y el ritual del sacrificio humano. Además de la compleja simbología que identifica a los personajes sacerdotales, aparecen armas, escudos, lanzadardos y abundantes corazones sangrantes, la ofrenda más preciada que debía entregarse a los dioses. En general, el colorido de los murales de Atetelco es de tonalidades rojo y rosado, y quienes lo realizaron, legaron muestras del refinamiento y conocimiento del arte titórico, que relacionado a los símbolos de la religión, permanecería entre los muros de su acontecer cotidiano, custodiando sus actos de ritualidad. Fueron realizados por artistas muy diestros técnicamente, y sobre todo, muy instruidos por la clase dominante del sitio, en la referencia a los símbolos de la religión que presidía el acontecer de la comunidad, siempre pendiente de los signos y los actos de la ritualidad. El Palacio de Atetelco, la zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. Bueno, vimos un video técnico muy interesante, y como vemos, ¿no?, y es común para ensalzar y llamar la atención, pues, haciéndoles ya nuestros corazones como si fuera literal, ¿no? Es un lenguaje simbólico, no era lo más importante en sacarle el corazón a alguien, ¿no? Imagínense si de eso se tratara, que iban a tener tiempo de construir semejantes construcciones, ¿no? Y pintarlas y educar a la gente, o sea, hay que sacar esas ideas, ¿no? Y lo interesante que podemos apreciar en este video del Palacio de Atetelco, pues, fue este trabajo, ¿no? Y llegar hasta este punto, sí, precisó, requirió bastante tiempo y, pues, mucha dedicación, ¿no?, para llegar. Es uno de tantos palacios, eso, que hay y que hubo, ¿no?, en la zona con estos vestigios. El 1.1% lo que está dispuesto al público de la gran Teotihuacán, ¿no?, que podemos apreciar justamente, ¿no?, cuál fue la condición en la que se han encontrado, como se nos comentó, ¿no?, aparte de Atetelco, que es esta Tetitla y Tepantitla, que también tendremos oportunidad de ver. Para cerrar con nuestra misión de Teotihuacán, es posible acceder a esta zona y aquí podemos apreciar el color, ¿no?, en base a este trabajo de restauración importante y destacado, ¿no? Esto es lo que más ha pegado a cómo era este entorno ostentivo acá, con estos coyotes, jaguares, también vemos perros, este, en otras láminas y en la planta, ¿no?, cómo fue reconstruido, lo cual es muy interesante. Este trabajo es admirable, ¿no?, este, muy interesante que va más allá de esa interpretación, académica en lo que respecta, ¿no?, a estas reconstrucciones, es destacado, ¿no?, bien, vale la pena retomarlo para apreciar cómo estos, ahí se ven estos corazones sangrantes, ¿no?, porque así lo denominan a la ciudad norte del patio blanco. ¿Qué representan esas tramas? ¿Qué es lo que representan, pues, los ciclos, los ciclos del tiempo, no? ¿Por qué está en color rojo? Porque nos remiten a la divinidad, no es de que los murales se pintaran con sangre humana. El mineral de fierro, que es el pigmento que produce este color. color rojo, ¿no?, también rosado, bueno, eso porque así se han ido encontrando, ¿no?, probablemente en su época después eran intensos. No embargo, creo que este es el trabajo interesante que han hecho nuestros restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal esta imagen? Yo creo que, pues, hasta sin palabras, ¿no?, de apreciar esa dimensión del color, de las líneas, de las formas. Ha de haber sido mágico estar en un lugar, en un sitio, en un espacio, ¿no?, que esto es lo que nos queda de reminiscencia en base a todo este trabajo de investigación, pero imagínense. Esta es la verdadera atmósfera que yo digo acá en la... Esta atmósfera de la Huaytolán, la gran capital de Anáhuac, una de las ciudades más importantes en la historia de la humanidad, que aún es un misterio. Pocos sabemos, este es un entorno de esta gran capital. Este es un palacio y aquí, bueno, sí denominado este recinto, palacio de Atetelco. Aquí podemos dimensionar cómo era la vida de estos habitantes, cómo era el entorno en el que desarrollaban sus actividades, qué actividades se harían aquí en este palacio de Atetelco, así de nómina. Vemos los jaguares, los coyotes, aquí veíamos las representaciones de esos corazones, pero no es literal, aquí no han encontrado ni restos, este, o samentas de animales, tampoco de corazones. Es un lenguaje simbólico el que se usa aquí. Entonces, probablemente aquí lo que nos alude es a que fuera un centro, un recinto de medición de los ciclos, de ubicar en el contexto, espacio-tiempo, de ubicar este poder, esta percepción nocturna, interna, profunda, pero, bueno, son especulaciones, entonces falta mucha investigación. Y si se le aplicara la gastronomía a este palacio, nuevamente también tendríamos resultados interesantes. Tal vez, todavía la posibilidad de que esos felinos, bueno, ese jaguardo, ese coyote, ese cánido, hicieran una representación de dos constelaciones. No sabemos, hace falta mucho, mucha investigación. Y gracias a la investigación de investigadores, Irina, se puede llegar a esta reconstrucción impresionante. Contén. O sea, maravillas de las nuevas tecnologías, ¿no?, que nos permiten reconstruir estos espacios y también nos permiten estar a través de esta sesión. Esta también es una reconstrucción del palacio de Atitelco, así denominado, este espacio, este recinto interesante, un tesoro de Teotihuacán, palacio de Atitelco en Teotihuacán. Muchas gracias, Irina, por difundir esta información. Y, pues, con esto vamos a concluir nuestra cuarta emisión de Teotihuacán. Recuerden, mañana, bueno, nuestra quinta emisión, pues, tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por obras maestras de la cultura teotihuacán, así denominada, y también otras reconstrucciones de otros vecinos que les van a gustar, estoy seguro. También haremos un recorrido hacia otro túnel en Teotihuacán. Ya vimos el túnel que está debajo de la pirámide del sol, así denominada también. Ahora, viajaremos al inframundo por otro túnel que nos resguarda también mucho conocimiento, mucho misterio, pero nos dará mucha luz, como desde ese corazón de la Tierra se iluminará gran parte de esta historia oculta de Teotihuacán, de la Huétola. Con esto, les agradecemos su compañía. Recuerden que estamos a través del canal Toltecayot, Anáhuac, Toltecayot, Asociación Civil. Nuestro programa se llama Anáhuac Unidad en la Diversidad, cuarta emisión de nuestro programa Teotihuacán. Buen día, buena noche, y bueno, aquí y ahora. Gracias y hasta pronto.